En la producción, el presente documento tiene como finalidad detectar el porqué el índice directivo incrementado en el municipio de Camanchalco en los últimos años. Una vez detectado el problema, se llaman alternativas para atacar el problema y así poder disminuir los riesgos al cliente general. Una de las principales consecuencias que ha ocurrido en Camanchalco es la afectación a los beneficiantes del municipio que afecta el desarrollo de los municipios y al cierre del municipio. Por otra parte, este problema ha llegado a empresarios y a las personas de sobrevivir. Bueno, el objetivo general nos dice que es dedicada a las alternativas para disminuir el índice directivo que se encuentra a través de una toma de decisiones para la aplicación de un plan estratégico que contribuya a la aplicación y seguridad de los negocios en el municipio de Camanchalco. Bueno, los objetivos específicos son tres, es detectar alternativas para la disminución del índice directivo y plantear alternativas de seguridad y vigilancia municipal. Por otro lado, nos dice que trae la palabra un gran estratégico de previsión para el municipio. Bueno, la notificación. La toma de decisiones también influye en diversos aspectos en temas sociales como es la delincuencia y seguridad. El día a día incrementa el índice de dichos acontecimientos que afectan a los individuos en su vida diaria por no tener confianza la seguridad de pregreso de los negocios, ya que hay preocupación que lo rompen o pierda la vida. Esto lo dice el doctor Ponce, 2019. Bueno, dentro del plan estratégico de la pregreso del problema, vamos a encontrar ahí que es el problema. De acuerdo con el día que las carreteras del estado del plan son las más peligrosas, ya que en el año 2019 han incrementado de manera elevada, siendo que el gobierno rojo es uno de los lugares más peligrosos en el estado de Puebla. Espérate, ya. De acuerdo con el índice directivo que se vive actualmente desde la República Mexicana y principalmente desde el estado de Puebla, es un programa que nos funcione a todos. Enfocándonos en los números de nuevo en el estado, nos damos cuenta de que el municipio de Comachaco es uno de los principales que está en la lista de deficivencia y vigilancia a hogares y a negociación. En el programa estratégico de la matriz se hace una vez que es el problema. Nos damos cuenta de que en el día de Comachaco, desde el año 2010 al año 2018, las causas de violencia y violencia organizada han aumentado. Esto es lo que lo sacamos de acuerdo al INEGI. Estos son los principales conceptos que se tienen en cuanto a violencia y inseguridad en el estado de Puebla. En la siguiente tabla se presenta la concentración de delitos que se desarrollan en el municipio de Comachaco. Los principales conceptos que se dan son como el rojo y el asalto, la extorsión, el trabajo de negocios, el rojo a mercancía de talleros y el vandalismo y daños a instalaciones. En esta gráfica se grafican los programas por causa, como pueden ser, distribuidos a la autoridad, por causa de las autoridades a la autoridad y porque el Ministerio Público decidió no hacer nada. Bueno, la patria de talleres es el problema, nos dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la violencia y inseguridad existen en el que pasa en un progreso en los municipios del estado, incluyendo el Sorte Camachaco. El precio de un millón de millones de pesos desde el año 1996 hasta la fecha que se tiene ahorita. Como cursos de excepción para combatir la violencia, se puede implementar lo que son encuestas a la comunidad, comunidad de vecinos vigilantes, que es una de las principales que se está llevando a cabo, seguridad ciudadana, entre las mismas personas, poderse tratar de cuidarse con ellas mismas, como por ejemplo un asalto o cuando una persona quiere robar cierta vivienda. En la evaluación, ¿cuáles son los números de excepción posible? Como ya lo habíamos mencionado, ya le muestra la comunidad de vecinos vigilantes y seguridad ciudadana. En la evaluación, en la evaluación, en el acuerdo a las acciones que se llevaron a cabo, nos habló en la moderación que la comunidad de vecinos vigilantes es la más alta para poder llamar a la cámara entre las zonas de Camachón. Oye, ¿cómo sabemos? Pues ahorita les vamos a explicar en dicha zona, ya que cualquier robo o cualquier cosa que un ladrón o algo quiera, entrar o asaltar o robar, pues ya tienen ya la conversación con algo, reúnen ciertos puntos que ellos pueden identificar o ciertas alarmas en las que cuentan para poderse reunir y poder combatir al problema que se les esté presentando. En las 5 de selección de la solución, la decisión tomada fue la B, ya que como lo habíamos mencionado, la decisión vigilante es la más confiable y organizada por parte de la comunidad. Esta comunidad utiliza alarmas, como ya lo habíamos dicho, alarmas, mensajes de WhatsApp, cámaras para proteger las cosas de todas las calles, cuadras, barrios. El chiste es proteger mujeres de la zona de Tecabanchaco. La alternativa de la decisión, la alternativa considerada es el tipo racional, considera que el comportamiento humano se construye con la idea que las personas llevan a cabo cálculos o adaptaciones consistentes, maximizan el valor bajo ciertas restricciones. Bueno, aquí está la aplicación, ya que como un resultado, pone lo que son golpeados, que son protegidos por vecinos vigilantes, vecinos vigilando, delincuentes tras a... Una de las frases que es esta, es delincuentes, entonces, a colonia, como tu riesgo, que son como tipo amenazas por parte de los vecinos a las personas que quieren hacer un mal. Este, y si robas a uno, robas a todos, ya que este, esta es una de las dos utilizadas, porque este, si se mete con una persona, se está metiendo con todo, todo el municipio. ¡Vámonos! Como conclusión, cuando nos tratamos de que los nuevos estados en la memoria de Tecabanchaco han ocasionado que los suficientantes habitantes de esta región, pues, se sientan amenazados, y de cierta forma, como que no tienen ganas de iniciativa, y tienen el miedo de iniciar el negocio. Esto se debe a que, como Tecabanchaco se encuentra en una zona del frío color rojo, pues, muchos delincuentes que estaban, lo que se consideró fácil, pues, ahora lo buscan, y prefieren robar porque está en un trabajo legal. Bueno, de acuerdo al trabajo donde menciona que el IMSS del tiempo ha aumentado en los años consiguientes, y seguir aumentando, según un... Cuéntale. Bueno, este, como recomendaciones, este, podemos decir que este es lo más, este, recomendable para poder contener lo que es la zona, o la región de Tecabanchaco, que, por ejemplo, es la instalación de vigilancia, que ya son las cámaras, que es uno de los más, este, más esenciales que se utiliza hoy en día. Este, otro punto es sólo por miles, por el principio, con policías más capacitados, personas que ya tengan experiencia y sepan, este, poder controlar, este, este, dichos, dichos de dicha zona. Este, otro punto importante es la vigilancia por medio de, de drones. Este, este, otro punto importante es la vigilancia por medio de las cámaras, que son las cámaras, este, este, otro punto importante es la, de la vigilancia por medio de drones, este, como este, los drones, este, traigo que son, este, este, eh, ciertas cámaras para poder detectar todo lo que, todo, y a partir de abajo, y a partir de eso de que ya hay, este, drones, este, industriales. Este, 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 otro punto importante es la, mejorar la iluminación de las calles de Tecamachaco. En este caso, este, con la iluminación, pues, ya, este, podemos observar hasta la edad que las personas podrían caminar, este, con más calma, ya sea, este, en la madrugada o luego, pudiendo observar todos los alrededores que estos andan, andan, transcurriendo. Este, bueno, con referencias de la cámaras donde les puedo conocer todas las referencias que utilizamos a través de, de páginas.